¿Qué hago? ¿Les ayudo o no les ayudo? Digo, porque está aquí tirado y tampoco es plan de... de dejarle a mitad de refugio tirado ¿Cuándo? ¿Sale el pavo? ¿De las construcciones o algo así? Y coge yo... Lo último que llegué a oír fue le están atropellando o algo así, como que yo le estaba atropellando con la moto al otro chaval cuando era mentira, no era cierto, pero bueno Eh... Y ahí creo que me metió un tiro eh... en la... en la pierna Si Eh... En este momento ya lo que te voy a contar es lo que me ha ido enterando tanto de Leila como de los demás Al parecer, Alex salió y salió básicamente pues a lo que tal, a defenderme y todo el rollo y un chaval con gabardina y otro más eso ya los ZTE que te los de Alex ¿Cuándo está? ¿Vale? Porque yo no lo sé Básicamente No lo sé muy bien, no me acuerdo Eh... Le estuvieron... Básicamente tiroteando Oye, mucho zombi, ¿no? Eh... Sí, con trampas tiempo más Pero no te rayes Vale Y... Bueno, básicamente... Oye, tengo una idea ¿Y si subimos al techo de eso? Eh... Va Nunca podía subir Porque siempre me echaban la broca los de pendientes Venga Ahora la pregunta del millón ¿Cómo se sube a este techo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, sí Por ahí también vale Listo Listo Aparcado Menos zombi, menos ruido Uy Bueno Eh... Básicamente Eh... Alex salió Eh... Eh... Se puso a modo... Packer Destroyer Se los... Se los abatió O algo así, no sé Pero claro Leila salió Antes de eso O sea, mientras todo esto pasaba De que él se estaba tiroteando con esta gente y tal Eh... Eh... Leila salió Y salió a ayudarme A recogerme Y tal Y... Básicamente Por lo que llegué a enterarme Eh... El mismo chaval que me abatió a mí La empezó a disparar a ella ¿No? Y la abatió también Más tarde ¿Vale? Por lo que comentó Luigi y compañía No de dentro de refugio Sino de fuera de refugio Llegó Antonio Con su... Brigada Gitarna Y nos recogieron a mí A la chavala Y nos dejaron en camillas ¿No? Claro, yo cogí Y le expliqué la situación a Antonio Porque esto ya me empezaba a oler Bastante mal Además... Creo recordar que vi a ese chaval con Antonio Entonces... Claro, yo le dije a Antonio Me ha pasado esto con esta persona Y cogí y me dice No, no, señorita Habrá sido una confusión No sé qué Empezó a piropearme Y yo me quedé tipo Mmm... Vale Vamos a dejarlo estar Supongo Empezaron a provocar a Luigi y a Alex Alex acabó teniéndose que cambiar de ropa De look y tal Para que le dejasen en paso un rato Básicamente estaban esperando fuera de refugio A provocarle Todo el rato, todo el rato Y al final pararon Entonces lo que decidió Luigi Es coger irse todos a zona cero Bueno... Yo y Joker nos quedamos por la esta Por si nos enterábamos y pispábamos de algo Bueno, pues luego más tarde Eh... Dije voy a hacerme unos conjuntos de ropa y tal Que sean así más rockeros más tal Porque mi idea es... Eh... Empezar a relacionarme con Antonio y su banda ¿Vale? Para ver que se cuece por ahí Porque yo como tal hasta ahora no estoy muy tal ¿Sabes lo que te digo? Si No me han visto vestir de azul Nada más que más de una ocasión Y ya Y tampoco ha sido como que lo haya vestido siempre O sea que... Pues la cosa es que... Llega... Un pavo con mi... Con mi moto Y yo lo siento con mi moto Cuando es mi moto me... Me... No me gusta Dejámosla ahí Sí, lo entiendo Es como si alguien se va con la mía Claro, o sea... No me gusta que toquen mi moto Entonces... Claro, me acerqué a él Y estaba con la banda de Antonio Y de repente empieza un chaval A preguntarme Que de qué me... De qué me conozco con el Jonathan o algo así Claro, el Jonathan que estaba ahí Cogió y dijo... Eh... Yo hasta no la conozco Y yo como... Yo a él tampoco Cojones Y luego empieza el otro A vacilarme con la moto Con que si no me la daba Con que si no no sé qué Que al final me acabo dando Pero claro, con vacile todo eso Se baja... Y se la cierras Sí, sí, sí Y se lo cerré Y dije... Ah, entonces por eso puedo hacer esto Boom, se la cierro y se queda tipo... Eh... Ya no la quiero Y yo anda, que... Y empiezo a decirme... ¿Y qué relación tienes con el Antonio? Y yo tipo... Eh... Ninguna O sea... Claro... Me dijo... ¿Qué relación tienes con el Antonio? Y yo gilipollas de mí... Cogí y dije... ¿Qué Antonio? Perdón... Es que se llamaba Antonio... Ay Dios... Claro... Yo ya caí en la... En la este y dije... ¡Ah! Caíste de donde estabas, ¿no? Y ya... A partir de ahí dijiste... Y dije... ¡Ah! ¡Antonio! ¡Ah! Bueno... El vuestro... ¡Vuestro! Claro, claro... No, yo cogí y le dije que nada... Que... No le conocía de nada y tal... Pero es que luego empezaron a espiarme... Y aquí viene... Aquí... ¿Por qué viene la liada? Porque claro... Yo... Luigi me estaba preguntando todo el rato... Que de qué me acordaba... Que había pensado... Y tuve que empezar a decirle... Me fui a... A la tienda de ropa... Me di cuenta de que me estaban espiando... Y empecé a decirle... Eh... Pues sí, chicas... La verdad es que yo esa película... Me gusta demasiado... No sé qué... Y claro... Los otros bañadísimos por rabia... En plan... ¿Qué película? Que habla esta loca... Podría ser perfectamente... Una conversación que tuviese yo... Claro... Yo estaba tipo... Sí... La verdad es que esa película... Estuvo interesante... Digo... Bueno... Me estoy terminando de hacer el bañador... A ver si la dependienta... Me deja un rato en paz y tal... Digo... Porque no llega a cogerme los números de la ropa... Y no puedo vestirme... No sé qué... Venga a intentar llevar la conversación al otro lado... Y el otro no... Venga... ¿Qué pasó? No sé qué... Y coge y le digo... Pues... A ver... Es que... Es que... Yo esa película no sé... Pero... Hay una película que me gusta mucho... Y sé que... Claro... La radio rayadísima... Luigi y compañía... Estaban pensando ya... Que se me había ido la plata... Eh... A... A esta gente le falta... Le falta mucho... Sí... Sí... Y estaba tipo... Pues mira... Eh... Hay una película de... De un policía... Y le digo... Que fue antes de que ocurriese todo esto del apocalipsis y tal... No sé si os acordáis... Que fue además muy buena y recomendada... Eh... En las páginas estas... Para ver pelis y tal... Que va de un policía... Que... Que... Se lleva bien con un niño... Que está metido en problemas así... Ilegales y tal... Porque claro... No les voy a describir la historia literal... Tengo que adornarla... Creo que es de sentido común... Claro... Básicamente... Eh... Con su compañero... Y... Él no pilló... Pero su compañero sí... Por intentar ayudar a uno de los chavales que había por ahí... Y... Les explica la historia... Eh... Como si fuese una película... Y luego... Seguía hablando del tema de la playa... De películas de Barbie... Y pollos en vinagre... Para distraer un poco la... La situación... Tuvo que explicarles a Alex todo... Si... Joder... Eh... Eso... Eso es lo que digo... O sea... A esta gente le falta... Le falta mucho... ¿Sabes? Vale... Pues a zona rica... Voy... Porque... No... No puede ser... Que... Que tengan... Que... De cierto rato la info... Que... Tu sabes... Si yo le di una... Una receta de transmisión a Alex... Cuando me fui a... A... Ni idea... Al retiro espiritual... Ni idea... Ni idea... Pero espérate... No lo sé... Nos fuimos los dos de retiro... Se va a despertar... Si... Se han ido... Se ha habido los dos... Que habéis dejado sola la ventana... No me jodas... Si... Que no... Que no... Que no me suena... No... Pero que se va a despertar... Eh... Supongo... Si... Intuyo... No puedo decirte mucho mal... La verdad... Como si pudiese saberlo... ¿Sabes? Quiero decir... Eh... Si... Es que se sabe... En plan... ¡Alex! No, no... Es que hoy encima... Ha dormido muy tarde... Entonces... No sé cuando se despertara... No, no... Pero es que... Me hace gracia... En plan... ¿Sabes si va a despertar? Eh... Espérate que se lo pregunto... ¡Alex! ¡Despierta! Bueno... Y en resumidas cuentas... Eh... Todo esto ocurrió... Y claro... Yo estuve hablando con Luigi... Y le dije... Mira Luigi... Si esto sigue así... Veo que voy a acabar pillando... Porque además... Empezaron a decir que les sonaba mi voz... Oye... Una pregunta... Dime... Tumbre vueltas... ¿Por quién es una rica? Porque estaba recolectando aquí a este hombre... Y... Pues yo he venido... Y ya pues... Ven tú... No nos vamos a mover... Me da pereza... Claro... Aparte... Hay que estudiar un poco... Hay que estudiar un poco... Claro, claro... Por favor... Que no pregunte más... ¿Eh? No sé... Déjale... No lo entiendas... Da igual... Sigue... Estaba saciando en zona rica... ¿Qué? Déjale... Déjale... No voy a preguntarme siquiera... Ya da pa' qué... Uy... Ahora... La cosa... Eh... Ocurre todo eso... Entonces... Básicamente ahora... En la posición en la que estoy... Es que me conozco con las chicas de... Porque luego Luigi... Estaba hablando con uno de los de Antonio... ¿No? Y yo... Pues básicamente... Ahora se supone que estoy soltera... O sea que ya entiendes por dónde van los tiros... Ajá... Si me pregunta... Si Antonio recuerda... Que yo estaba con Alex... Eh... Lo hemos dejado... Y... Soy hermana de Álvaro... Hermana adoptiva de Álvaro... Que estoy viendo a ver si Álvaro me puede presentar... A este... Vale... Y claro... Me interesa hablar contigo... Porque... Ambos somos rusos... Tenemos pelo negro... Sabes por dónde van los tiros... ¿No? Si... Si... Es que me tengo que crear una identidad falsa... Si no estoy vendido... Un segundo... Hacia arriba... El periódico... Eh... Si... Mira el periódico... ¿Qué pasa? Hueva... Hueva... Y rosa también... Puede... A ver... ¿Qué estoy yo ahí? ¿Dónde tenía yo... El... Creo que actualmente... Ninguno de los dos podemos... A ver... Aquí está el periódico... A ver... A ver... Es que lo... Lo tengo por aquí escrito... Ah... Este no es... A ver... Es que me... Me cuesta... Sacar el periódico... De vez en cuando... Eh... Álvaro... No, no, no... Ah... Ah... Aquí lo tenía guardado... Claro... Aquí lo tenía... Vale... A ver... Eh... Yo no puedo mirar el periódico... Eh... Esto... Ah... Si... Entiendo... Entiendo... Vale... 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 Bás... Básicamente... Básicamente... Eh... Está ahí un poco... Lo que viene a ser... Ah... Ah... Ahí no... No podemos... No podemos ayudarle... Eh... No... Es que tenemos un problema... No... No podemos ayudarle en ningún aspecto... No... Es que me... Me toca barrer... ¿Qué problema tenéis? No... No sé qué... Qué quiere decir con eso... Pero el problema es que... Que estamos... Muy metidos en la conversación... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me está hablando... Me... Me está hablando... Básicamente... De la última película de Barbie... Y... La verdad es que la trama está bastante interesante... Y no podemos... No podemos... No podemos... Ya te va por culo... Hala... Entiéndelo... Vente para acá... Vente para acá... Que tenemos que hablar... Que no puedo... Que no puede... Que tiene... Que tiene cosas... Que tiene cosas ahí... A ver... Te tengo que barrer... Pero... ¿Para qué vas a barrer en paleto? En paleto no... En zancudo... Ah... Ah... Ostia... Pues... Pues ten cuidado... Eh... Te me cuidas, ¿vale? Y es que... Madre mía... Tú... Los militares son muy subnormales... Pero mucho... Y con ganas, encima... Sé de incluir a Alex... Vale, vale... Pues ahora nos vemos... Bueno... Eh... Pues eso... Me quiero morir, ¿no? Pues ten cuidado... No voy a decir que te muera de verdad, ¿eh? Sí, sí, tal cual... Eh... Ahora... Por cierto... Va a ser gracioso cuando tengamos que bajar, ¿eh? Sí... Nos estás mirando bastante, ¿no? Tenemos muchos de ojos... Sí, sí... No, y cada vez más... Te he venido en coche, ¿no? Eh... Sí... Tengo el camión ahí... Vale, vale... Eh... Entonces... La proposición que tenía para hacerte... Debido a que... Tú estás bastante fuera del mapa de zona cero... Y yo me estoy alejando como puedo... A... 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 Lo que viene siendo batazos... Literalmente... A... Y sin JJ de por medio... Me es un poco más fácil... ¿Y eso? Pa... Joder... Pues porque... JJ... ¿Ha ido por ahí o...? Eh... Es... No... Está de retiro espiritual obligatorio... Ah... Puedo... Puedo decir que tampoco me da mucha pena... Eh... Lo entiendo... A ti no te caía muy bien... Pero a mí sí, ¿vale? A mí... Joder... Sí, sí, sí... No, no, no... Y lo entiendo perfectamente... Bueno... Eh... Yo soy Álvaro... No hago nada en el papel... ¿Entiendes? Sí... Porque vale... Puedo ser la hermana adoptiva de Álvaro... Pero... ¿Y qué? ¿Qué es de mí? ¿Con quién me junto? ¿Qué hago? ¿Sabes lo que te digo? Aparte de llevarme con el Joker... Y las chicas de Zanacero... Entonces cogí... Y... Asenté semillas diciendo que... Básicamente con las chicas de Zanacero me llevo... Porque las conocí... Para irme de fiesta de pijamas... Y mierdas varias... Vale... Por cierto... Fui en bikini por mitad... No... No sabe la vergüenza que me dio... Te lo... No, no... Te lo juro... Tuve que ir en bikini por media ciudad... Y medio... Refugio aguantando... Cosas que... De normal no... Y... No... No crees que era buena idea... Llevar el bikini por debajo de la ropa... Y luego ya cuando estuvieses en el sitio... Es que no funcionaba... No... No funcionaba... El bikini... Se rompía... Sí... Lo hacía así... ¿Romperse del todo o...? Sí... Ah... Vale, sí... Entonces me... Bien que hiciste... Bien que... Sí... Vale... Ok... Claro... Entonces... Si no van... Si no van pelotas... Bueno... Pues... Voy a intentar... De alguna manera arreglar esto... Lo conseguí... Pero... Me hace falta algunos factores... Entonces... Si... Si... Quieres hacerte pasar por mi hermano nativo de Sangre... Aunque no lo seamos... Para limar un poco las perezas en la historia... Ajá... Que le voy a vender a los de... A... A la sociedad... En general... Si te interesa... Pues adelante... Vale... A ver... Hay... Hay problemas ahí... Vale... Con... Con buscar familia... O sea... Cuando buscas familia... Como te quieran buscar las cosquillas... Me la van a buscar a mí y al otro... Ya... A ver... El punto es que si te la buscan a ti... Lo sepamos... O sea... Me entiendes lo que te digo... Sí... Porque aunque seas mi amigo... También van a ir a por ti... Que conozco a Antonio... Antonio hace eso... Eh... O sea... Antonio le da igual... Si no pero... O sea... Yo me he labrado una reputación de que... Bueno... No me caso con nadie... ¿Sabes? O sea... La gente sabe que... Aunque... Aunque tú me tengas cariño... ¿Vale? Eh... No, no es el caso... Pero por poner el ejemplo... Si viene... Pepe... Y me dice... Te doy mil de chatarra... Haz esto... Lo hago... ¿Sabes? ¿Me he labrado esa reputación? Sí... Ya, ya... Y eso es lo que yo quiero conseguir... Lo que pasa que claro... Que la situación de ahora está un poco complicada... Je... A ver... Entonces... Eh... Claro... Álvaro me ha adoptado como su hermana... Vale... Muy bien... Pero necesito a alguien más que me está apoyando entre bambalinas con la historia... Porque Álvaro... Álvaro... ¿Me entiendes? Sí... A ver... Yo te diría de... De meterme en la historia... Pero a lo mejor no con... Con hermandad... ¿Sabes? Porque al... Eso va a chocar... Eso va a chocar... Eso va a chocar... Yo... Sinceramente... No sé cuánto tiempo... Llevo aquí... Pero yo creo que hay bastante peña... Que me tiene que reconocer... ¿Sabes? Sí... A ver... No necesariamente tienen que saber toda tu historia... ¿O le has contado toda tu vida a alguien? ¿Te crees que me acuerdo? También es verdad... Si es que no te acuerdas de nada... Pues... O sea... Es que... Es que... Es que... ¿Se le ha contado a alguien? Pues buena pregunta... Yo también... A mí también me gustaría saberlo... Pues... Pues no sé... Es que no... A ver... Lo que está claro... Conociéndome... Seguramente habré contado más de una mentira... Problema... Que no sé qué mentiras... Lo siento... Pero la cosa es que tenemos que ser familia de alguna manera... A mí me da igual cómo... Yo no acepto un no por respuesta... Porque Antonio eso de la familia lo respeta mucho... Y yo también... Y si puedo tirar por ahí... Para acercarme a él... Lo haré de sobra... Ok... Vale... Y Álvaro es Álvaro... No me sirve... Eso es verdad... No, no, no... O sea... Si razón tienes... Razón tienes... Vale... Pues... A ver... Podemos hacer eso... Perfectamente... Eso sí... Mi apellido se respete... Claro... Podemos ser de distintos padres o madres... Pues... No... Tendríamos que ser de distinta madre, ¿no? No... No... De distinto padre... Eh... Sí... En teoría sí... En teoría sí... Porque el apellido que se pone es el de... Aunque... El mío me lo inventé yo... O sea que... Eso es una larga historia... Un día de esto... Si quieres te das cuenta... Y yo la mía también... Jajaja... Pero... Pero bueno... A ver... Sería... Sería... Sería curioso... Sería curioso... Que... Que... Mi padre se llamase Red... ¿Sabes? Jajaja... A ver... Ya... Es que... Pero... Eso de que no haya... Bueno... Antes al menos... No supiesen cómo funcionan los apellidos rusos... Eh... Sirve bastante... Claro... También... No... A ver... Si no... Lo que se puede decir es que... Eh... Nuestra madre se casó dos veces... Y como tú querías a nuestro padre... Te quedaste con su apellido... Pero yo me cambié el apellido del padrastro... Que me trataba mejor... Y a tomar por culo... Eh... ¿También? Eh... Sí... Y además... Como no... Le dices un apellido usado... Pues... Ok... Ok... No digo nunca el apellido y... A menos que me pregunten... Y a tomar por culo... También es verdad... O sea... Si preguntan... Esa es la historia... Jajajaja... Sí... Básicamente... O sea... Eh... ¿Hola? Madre mía... Hola, hola... Me estaba muriendo... Perdón... No, no, no... No te preocupes... No... Pero ese es el tema... O sea... ¿Por qué iban a preguntar el apellido? ¿De qué sirve el apellido ahora? Claro, claro... Es eso... Hombre... Antes igual... Cuando había familias... Y mafias... Y todo eso... Básicamente... Pero... Bueno... ¿Y el tema mafia? ¿Desde qué años? ¿Los 20? ¿Que no hay una... Que... Fuese una sola familia? Claro... Es que es eso... Ah... O sea... Es que no... Vale, vale... Pues lo tenemos... ¿Te acompañas al refugio? Eh... Pues venga... Que el otro está barriendo... Que se quede barriendo por ahí... Por cierto... Va a ser gracioso... Cuando le digamos... Que no se hemos ido... Y venga para acá... ¡Corre! 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 Y en el blog... Bien... ¡Hostia, canario! Eh... Canario... Ahora... Si preguntan... Tu padre y yo... Estamos separados... Ok... Pero vale... Adelantate... Porque al final... No la vamos a pegar... Contra el primero que quiera venir... Eh... Si, si... También... Pero... ¿Te has preparado de cómo? Eh... Escúchame... Que... Que se han divorciado... Que... Se han enfadado... Si... Si... Es verdad, pero... Y... 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 Y Ruso... Que se me había olvidado el nombre... ¿Qué tal? Bueno... A ver... Disculpenme... El nombre nunca lo había aprendido... Que es distinto... Eh... Es verdad... Ruso es tu tío... Si... Vale... Alvaro también... ¿Qué? No, no, no... Como que Álvaro... Álvaro... Estamos lleno de refugio... Eh... Eso... Iba a decir yo... Eh... Hablamos luego... Ah... Es verdad... Yo me he pillado... La verdad es que me he pillado unas cuantos cochitos... La verdad... Pues ahora me los enseñas... Cambio el rollo coche... Me mola... Ahora... Ahora lo vemos... Eh... De momento dejad de estar ahí... ¿Vale? Eh... Ahora hablamos... Ok... Y... Que necesito además... Dos bidones mínimo... Madre mía... Que necesito... Se me ha roto... Un coche... Un arco... Eh... No tengo ni idea... De lo que has dicho... Que se te ha roto un coche... Has dicho... Ah... Hostia... Ah... Vale... Si, 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 si... Eh... Que coche concretamente... Que creo que lo he visto... Que creo que lo he visto... Mi pregunta es... Cómo está mamá... A cuánto vas tú este... Ruso... Eh... 130... Ah... Es verdad... Y el mini que pone... Y todo eso... Pilla 230... Pero... Yo pongo el límite siempre... A 130... Para no pinchar... Eh... Lo puedes poner a 135... Y no pinchas, eh... Espera... Espérate un momento... ¿Qué ocurre? Un segundo... Yo... Espero en el lanzo... What? Dígela que no venga nadie... Es... Y... Sonido... Él es... Hym... Un segundo... Parece mentira que vayamos los dos a 130 Escuchame que tenia un chicle pegado en el zapato y tenia que comprobarlo Joder intento ir a tu ritmo Pero te quieres ir a paleto, que yo voy a ir con mi tiempo Calla, me gusta soportar a mi hermano, venga tu puedes La madre que la parió Y mira que es la misma Ese olvida Bueno ¿Qué eres? Te hace ilu Porque esta hasta abierto Si, 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 ya te digo yo que si Es como si ya me lo hubiese encontrado antes El chicle de fresa De camino a paleto, estamos al lado ya Intentando que llegue Es que voy con el camion Ella va con la moto Y todavia me llama lento, sabes Al fin Pero como se choque contra mi Vamos a ver quien es el lento Respeteme Respeten los rangos No, no, si, si yo te respeto no te preocupes Soy mayor que tu Pero por la parte de la derecha o la izquierda Por parte de la cerradera Yo ando en algún punto Radio limpia por favor Si no, no puedo rajar de, de, de ruso Muy rápido la derecha Es que ya estaba en ata Hola Eras tu Pero a quien se le ocurre Estas bien Si Pero a quien coño se le ocurre Por cierto bonito coche Si que Baje el monte chile volcando Tu crees que se va a romper por eso No, no Mi coche Pero es tener un poco de cuidado Por tu integridad física Más que nada Claro Ah, no Me preocupo más por la tuya Como que por la mía O sea, o sea Espérate Estas diciendo que Ese chiquitín Se choca Contra este mastodón Hazme caso que el golpe Ya lo tengo comprobado El golpe te lo llevas tú Tengo más, mira ¿Sabes cuál es el tesoro? Te acompaño Si me acompaña Si, si, si Vale Vale ¿Me puedes esperar un segundo? Tengo que vacío Que vacío Un poco el camión Perfecto Ya está Ya está ¿Eh? Buenas Buenas